Siete años después del lanzamiento del V7, la montura retro de la firma del Águila se moderniza adoptando más tecnología en sus tres versiones existentes y sin perder el clásico sello de identidad Made in Italy de una marca que ya tiene 93 años de historia. Nuestras tres protagonistas con una misma base V7 son algunos de los mejores ejemplos de clasicismo hecho moto. En 2008 lanzaron la primera generación, una moto con las líneas maestras del V7 Sport V7,5 original producida en la década de los 70. Para 2015 se ha revisado, modernizándose un poco pero sin perder ese clasicismo deportivo italiano tan personal. Caja de cambio de seis velocidades, control de tracción desconectable, motor reposicionado y ABS de serie firmado por Continental son sus principales novedades. También cabe añadir un embrague suavizado, nueva bomba de aceite, reposapiés más bajos y neumáticos Pirelli Sport Demon. Pintura y accesorios marcan la personalidad de cada una de las tres versiones de la segunda generación V7. Gucci sabe mantener viva su historia, modernizándolo justo un modelo que hará las delicias de los más nostálgicos. .